Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar. Dice, se fue a Cafarnaúm, un pueblo a la orilla del lago, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neftalí, en el camino junto al mar al oriente de Jordán. En Galilea, donde viven los que no son judíos, es decir, donde gente pagana, gente que no cree en Dios, los del pueblo de Dios eran los judíos. Entonces estos que no creían en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, los llamaban pueblo pagano, ¿no? Entonces, que no son judíos. Dice, citando Jesús a, o citando San Mateo, al profeta Isaías. Y dice, la gente que estaba en la oscuridad vio una gran luz. A los que vivían en la región de la sombra y de la muerte, les alumbró una luz. Entonces, la idea es, les, les, el pueblo vio una luz. Vio una luz porque les alumbró, les iluminó una luz. Entonces, yo veo, pues porque abro yo voluntariamente, yo abro mis ojos para ver. O yo voluntariamente cierro mis ojos porque no quiero ver. El ver o no ver depende de mí, siempre y cuando que yo no sea un ciego de nacimiento, sino que tenga bien los ojos. Pero tengo el párpado para taparlo para no ver o levantarlo para ver. Eso depende de mí. Y que dice, que la gente vio una gran luz. Sabes que voluntariamente se abrió la luz. Quiso aceptar la luz. Quiso decirle a la luz, quiero que me ilumine, quiero que ilumine mis ojos tu luz. Tu luz ilumina lo que está a mi alrededor para yo saber si es bueno o es malo. Entonces, me alumbra la luz. Entonces, yo creo que esta idea la podemos explicar voluntariamente. ¿Qué quiero yo ver? ¿Qué quiero yo pensar con mi cerebro? ¿Qué quiero yo oír con mis oídos? Como dice San Juan, que insiste tanto. ¿Qué quiero yo hablar con mi palabra? ¿Con mi boca? ¿Qué quiero que sean mis palabras? Es algo que yo voluntariamente quiero, porque me alumbra una luz y quiero aceptar esa luz. ¿Cómo hago para saber hasta dónde yo estoy aceptando la luz o cerrando los ojos para no ver la luz? Muy fácil. Esto, para saber si yo estoy abriendo mis ojos a la luz o cerrando mis ojos a la luz, porque no quiero que me alumbre, lo podemos explicar para mí. Estos son pensamientos que me vienen para explicarte a ti y a mí. Es que yo soy el primero que tengo que aplicarme el evangelio, porque yo soy cristiano como tú. Tú, que soy sacerdote, tú puedes ser un esposo o una esposa. Todos tenemos algo, pero algo tenemos en común. Jesús, Hijo de María, la luz del mundo, el que nos ilumina, el que quiere iluminarnos, al que quiere abrir el ojo o cerrar el ojo para no verlo. A ver, ¿qué dice en Gálatas 5? Dice, vivan según, en el verso 16, vivan según el Espíritu y así no seguirán sus propios deseos humanos. Ahora viene a decir los que viven de la manera humana o los que viven de la manera divina. Que veo los que abrimos el ojo para ver a Jesús y dejar que nos ilumine con su luz, que veamos lo que hay que hacer, lo que hay que evitar, porque yo le abro el ojo voluntariamente. O los que cerramos el ojo Jesús y no queremos que me diga nada y yo quiero seguir mis propios instintos y mis propios deseos, que estamos vendidos al pecado, como dice San Pablo. Entonces, a ver, ¿quiénes le cerraron el ojo a Jesús? Yo quiero que usted me hable, yo no quiero que usted me explique, yo no quiero que usted me domine. Jesús, yo le cierro el ojo, no quiero, quiero yo vivir con los ojos cerrados para no ver lo que yo, para no ver lo que tú me dices, sino lo que yo quiero hacer porque me da la gana, soy libre. A ver, a ver, verso 19 del capítulo 5 de Cátalos Gálata. Es fácil ver cuáles son las cosas que hacen los que siguen la naturaleza humana, o sea, los que le cierran el ojo a Jesús para seguir su propio deseo, su naturaleza. No, mis ojos, que yo, mi mente, la que yo tengo, no la que quiero llenar de Dios, sino la que yo quiero. Tienen, no lo voy a explicar. Tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y hacen brujerías. No, brujerías. Las brujas, las que leen la palma de la mano. Todo lo que sea el ocultismo. En el capítulo primero de mi libro, porque Dios no siempre responde, está todo esto. Capítulo 1. Tienen odios. Discordias y celos. Se enojan fácilmente. Esta es la parte que más me llama la atención. Es que se enojan, por todas partes dice, pero aquí se enojan fácilmente. Todo les molesta, claro. Si tiene los ojos cerrados, si está todo dentro, es el demonio que dentro los mueve. Y no permite que nada te diga Dios que es paciencia y dulzura. Silencio. 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 Hacen cosas por interés personal. Forman divisiones y grupos. Se van de la unidad del grupo y forman grupos para hablar más de este otro grupo. son envidiosos asesinos borrachos comilones y hacen otras cosas parecidas les advierto como ya lo he hecho antes que los que hacen estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios o estás con el ojo cerrado lo quieres ver ahora los que los que están con los ojos abiertos los que aceptan la luz una gran luz vieron una gran luz una gran luz les ilumina vamos a ver quiénes son vamos a ver mejor meditemos en la primera parte los que tienen los ojos cerrados de esto que leí te cae algo a ti hermano me cae algo a mí tiene los ojos cerrados a Jesús y los oídos cerrados a Jesús y todo tu ser cerrado a Jesús gravísimo hermano porque si te viene Jesús y te encuentras con los ojos cerrados y los oídos cerrados a Él ahora los que tienen los ojos abiertos los que queremos estar queremos estar con los ojos abiertos se ve claramente ¿A dónde pertenecen los que tienen los ojos abiertos? El Espíritu Santo les hace producir amor, les da amor, alegría, paz. Personas pacientes, bondadosas, cómo callan ante las contradicciones de los demás. No golpean, no critican. Son pacientes. Tienen amabilidad. Se nota la dulzura, la manera de responder, la manera de hablar. La amabilidad es algo innato. La amabilidad se expresa mucho con la sonrisa. Una persona sonriente es una persona amable, porque la amabilidad se expresa mucho con la sonrisa, la dulzura. La bondad. Son los bondadosos. Tienen fidelidad, humildad y dominio propio. Esto de dominio propio, para que lo entiendan, saben qué es. Es dominarse a hacer lo contrario a lo que sienten. El santo que más se distinguió a esto por el dominio de su propio era San Francisco de Sales. Dicen de San Francisco de Sales que era el hombre más antipático, más colérico. Y se propuso a ser el santo más amable, el hombre más amable, la persona más dulce y más encantadora. Y si usted alguna vez pasa por allá, por donde él era obispo, que ahora se me va la palabra no importa. En Suiza hay una mesita que él tenía delante cuando se molestaba por cualquier cosa. Se enterraba las uñas en la mesa. Por debajo de las mesas se nota que él se agarraba y se ponía a sonreírse. Y se agarraba para que la furia, el mal genio que tenía, la ira que le daba, se le saliera pegándose las uñas de las mesas. Cada uno a Dios lo guía diferente. A Dios lo guía de esa manera. Hermano, quiero terminar. ¿Estás con el ojo cerrado o con el ojo abierto para ver la luz? Que te ilumine la luz. O estás cerrado porque no quieres ver la voz de Jesús que dijo yo soy la luz. Padre, por las llagas y la sangre de Jesús, Hijo de María, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Amén. 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 Gracias.